Vamos a repasar un clásico de la televisión argentina ya en los años 90, más precisamente en el año 1991, comenzaba la década y surgía el personaje de Franca Chela, estoy hablando de Guillermo Franchela, Brigada Colo, ustedes se acuerdan de este programa que era un programa cómico, donde surgió Gladys Florimonti, donde también estaba la bella y sexy Vedette y modelo Mónica Guido, la verdad que Brigada Colo fue uno de los programas allá por la década del 90 que renovó la cara a Telefe, y también instaló un formato de programa que se siguió muchísimo, así que bueno, recordamos un gran éxito en la televisión argentina en los años 90, Brigada Colo, acá en Coffee Break Show. ¿Qué pasó? ¡Mire, señor! ¿Voy yo, sal? No, no, déjalo. Esto es por mi cuenta. Echeverry, venga conmigo. ¡Adiós! 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 Y ahí estamos viendo El inicio de uno de los capítulos de los tantos Que tuvo Brigada Cola En Telefe durante tres temporadas Ahí la veamos a Alejandra Pradón En la participación especial en un capítulo Donde era rescatada por Los soldados Fran Cachela Y Héctor Echavarría Realmente Alejandra, una de las mujeres Más deslumbrantes de la década Del 90 y del 2000 Participaba en todos los programas Y en especial en este de Brigada Cola Esta telecomedia argentina Semanal producida por Argentina Sonofilm y transmitida por Telefe durante tres temporadas Entre los años 1994 y 1992 Fue protagonizada por Guillermo Fran Cachela Durante las dos primeras temporadas Y en la última temporada estuvo protagonizada Por Emilio Dici y Fernando Lupis Vamos a ver el primer capítulo de Brigada Cola Allá por el año 1992 Cuando debutaba esta telecomedia Protagonizada por Guillermo Fran Cachela Y secundado por un gran elenco Donde se destacaban Nada más y nada menos que Mónica Aguido Edgardo Mesa Héctor Echavarría Hernán Caire Gladys Florimonte Y Ricardo Lavier Estoy dando una orden Tronco al bosque Le dije Ah, la que eres a cara de perro La vas a tener a cara de perro Dos días sin carne Ahora vas a saber Quien soy yo ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? Sí señor Fuimos de entrenamiento al bosque Regresamos todos Menos Fifón Y la picarela señor Y acabo de castigar a Tronco Porque se niega ir a buscarlo señor Se ve que se ha emperrado Dispare una señal de estruendo ¿Cómo no señor? Una curiosidad señor ¿Usted es socio de algún exilio mecánico? No tengo ni idea Si ven a una mujer No se van a animar a dispararle No es una gran idea Es una gran idea para usted Porque yo no pienso salir No doctora Usted no va a salir Gino Préstele su ropa Así que ella le preste las suyas Usted va a salir vestido de mujer Háganme acordar Que si salimos de esta Pida su baja Por no cumplir una misión Ahora vaya Y pida de la ropa A la doctora ¿Dónde va? Fifone 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 ¡Tú me vas a matar! ¡Fifone! ¡Fifone! Pueden mirar si quieren A ella Porque el que me llega A mirar a mí Queda privado de Franco Quedó claro Y si me miran Y se ríen Quedan destituidos ¿Estamos? Bien Allá voy ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero que lo parió Ni a una mujer ¡Respeta! Brigada Cola Supo ganarse El corazón De los argentinos Y los hizo reír A carcajadas Quizás por eso Sea una de las novelas Más recordadas De la década De los 90 La tira Contaba la historia De un grupo Policías De élite Que capítulo Tras capítulo Combatía delincuentes Y resolvía crímenes Con métodos Muy particulares Con un poco De torpeza Pero sobre todo Con una enorme Cuota de humor El elenco Además de Guillermo Franchel Emilio Dizzi Y Mónica Aguido También participaron Durante las distintas Temporadas Actores y actrices Como Javier Belcheri Florencia Canale Que hacía el personaje De Florencia Raquel Mancini Karen Reijar También tuvo su Fulgurante aparición En la televisión argentina En la mano de Brigada Cola Isabella Grohmann La alemana Que supo ser Modelo de Antegar Más También estuvo En Brigada Cola Y contaba también Esta tira O telecomedia Con grandes actores En este caso Ricardo Lavier Y el personaje Inolvidable De Fifone Interpretado por Gino Reni Recordamos A Brigada Cola Acá en Coffee Break Show Garbo Acá tiene otro Quédese tranquilito Aquí que enseguida Le traigo unos más ¿Eh? Bravo, bravo doctora Usted es una ídola La monito Ídola Vos no te rías ¿En qué vas a pagar? Con efectivo o tarjeta? En la parrilla Encontran los choricitos Aparece el potrillito ¡Latino! ¡Sale uno! ¡Calentito! ¡Y con ché, bechurri! Y mi huevo Pero para un poquito ¿Y Gardo, alguna novedad? Ninguna, señor Oficial, se me está haciendo loquito ¿Qué te pasa? Tranquilo Pórtate bien, papá Llevará la camioneta Vamos, vamos, vamos Pórtate bien A ver si la... ¡Mira! Mi amor ¿Cómo lo hiciste? Con los dientes Claro, tenemos hambre, mi cielo Sí, mi huevo ¿Qué hambre, mi�is呢? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.